Estos son algunos de los centros inteligentes con los que cuentan las comunidades cercanas a la sede del Pacífico de la UCR. Estos centros son lugares informáticos en los cuales las personas pueden disponer del uso de computadoras y pueden capacitarse de manera gratuita. Este es el centro ubicado en Barranca. Y este otro, el de Chacarita. José David y Doña Mayra son miembros de la comunidad de Barranca y juntos se encargan de brindar este servicio. Cuando este servicio, este centro se abrió, estuvo muy, digamos, humillante a que la gente viniera a hacer trabajos, a revisar el internet, digamos, todos los correos y todo eso. Nosotros damos cursos de los paquetes de Office, lo que es Word, Excel, PowerPoint, lo damos Excel intermedio, el Excel básico. También ofrecemos lo que es el curso de introducción a la computación, que es para que ellos aprendan a usar la computadora de cero. De la misma forma opera el Centro Inteligente de Chacarita. Sin embargo, una reciente investigación del área de informática de la sede del Pacífico identificó algunos fallos en la forma en que son administrados estos centros. Nosotros como Universidad de Costa Rica, la intención es ver cómo están funcionando, cómo se está trabajando y ver en qué puede apoyar la Universidad de Costa Rica a estos centros. Pero, ¿qué es lo que ha pasado con estos centros? El Ministerio de Ciencia y Tecnología no ha tenido la capacidad como para darle mantenimiento y para darle sostenibilidad. Solo el mantenimiento ya es todo un... tienen que tener toda una estrategia, ¿verdad? De acuerdo con el estudio realizado por la investigadora, se carece de estrategias y de recursos para poder sacar mayor provecho de estos centros. Si usted es estudiante de la sede del Pacífico y le gustaría hacer su trabajo comunal o práctica profesional en estos centros, puede hacerlo.